La asamblea de hoy se debe a que los cooperativistas nos autoconvocamos y firmamos un petitorio el cual elevamos al señor intendente y al señor jefe de Polo, al señor Fernández y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Todos son promesas, 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 promesas. Lo que pedimos ahí es que el señor intendente pueda trabajar junto con los cooperativistas y cobrar el plus por trabajar afuera y hacer trabajo para la municipalidad. Hoy se hizo presente el señor Alberti, que dijo que sea el jefe de talleres y se comprometió a poder llegar a un acuerdo con respecto a eso. Pero siempre las promesas siguen estando presentes, nunca la realidad. Lo que pretendemos también con esta asamblea es que se incorpore a un técnico que acaban de despedir. No sabemos cuál es la causa, la desconocemos. La van a rever, dijeron, pero pedimos la pronta reincorporación de él. Porque es una persona mayor, el cual no va a tener posibilidad de conseguir un laburo, no tenemos posibilidad de la gente de 40 años de poder conseguir un trabajo, menos va a tener la posibilidad él que tiene más de 70 años o 70 años. Entonces acá con los compañeros exigimos que el señor intendente se haga presente acá en el predio, que nos escuche, estamos pacíficamente, en forma pacífica. No generamos ningún tipo de disturbio. Queremos que el señor intendente venga a hablar con nosotros en forma urgente, porque somos siempre los olvidados los cooperativistas. Siempre nos prometen cuestiones que no se van a cumplir. Si es de público conocimiento, todos lo sabemos, los cooperativistas están haciendo las veredas, pintaron las plazas, las salitas, las escuelas. Es de público conocimiento. Y que ese trabajo lo están reconociendo como que un trabajo bueno, lo realizado está en perfectas condiciones. ¿Por qué no lograr a raíz de eso poder percibir un dinero más por ese trabajo? Un trabajo que sale a lo mejor la mano de obra es muy costosa. Verdaderamente no manejo números con respecto a eso.